Quiero que la tengas siempre pisando, quiero que la tengas siempre pisando Dásela, dásela, dásela que ya se viene el gol Quiero que la muevas siempre pisando, quiero que la muevas siempre pisando Muévela, muévela, muévela que ya se viene el gol Pura gambeta, pura alegría, como la mueve, como la pisa Pisa, pisa no la pelotita Como la mueve, como la pisa, pisa, pisa no la pelotita